Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Como ya señaló el señor presidente, por primera vez el sector salud va a informar a la población mexicana sobre la compra de medicamentos. Todos los días en nuestro país, un millón 232 mil mexicanos y mexicanas reciben por parte del gobierno el medicamento que su médico le recetó, ya sea en una farmacia o en una cama de hospital de alguna de las instituciones de salud pública. Cada vez que esto ocurre, el Estado mexicano está presente y cumpliendo su deber frente a los que más lo necesitan y en el momento en que más lo necesitan. Pero esto siempre no fue así. A manera de relato tomaré unos minutos para contarles otra historia. Otra historia que el pueblo de México merece conocer, de cómo se negoció y se puso en riesgo la salud de los mexicanos con la compra de los medicamentos de 2012 a 2018. La historia de cuando la salud se veía como una mercancía y los medicamentos como un medio para enriquecer a unos cuantos. Una historia de intereses y de corrupción que enfermó a todo el sistema de salud en México, pero también una nueva historia, la de las acciones que se han tomado para revertir esa situación y curar el sistema. Me pasa la primera imagen, por favor. En un evento público, el 10 de enero de 2018, se dieron cita a los más altos funcionarios del sector salud del anterior gobierno. Invitaron a funcionarios y otras dependencias y personalidades para dar a conocer los resultados de cinco años de compras consolidadas de medicamentos. Un modelo en donde todas las medicinas de todo el sector las compraba una sola institución, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí estuvo en ese evento la Función Pública, Hacienda, la COFESE, organismos internacionales como la OCDE y las cámaras empresariales. Se dio a conocer que del 2012 al 2018 se había ejercido un total de 303 mil 76 millones de pesos en medicamentos que se habían logrado ahorros. Ahí se dijo también que esa compra beneficiaba la salud y la economía popular, pero un pequeño detalle, no se dio un solo dato que pudiera demostrarlo. En la siguiente imagen, por favor. No se dijo que no se optimizaron los tratamientos, es decir, compraban juntos, pero medicamentos distintos. No se dijo que la compra de medicamentos trajo consigo la concentración de mercado más grande de la que se tenga en memoria y lo que es peor, amparada desde el gobierno. De 2012 a 2018, sólo 10 empresas aquí mostradas concentraron el 80%, 79.6% del gasto en medicamentos, un total de 241 mil millones de pesos en 10 empresas que ustedes pueden ver. Esto es el equivalente al presupuesto de la UNAM de cinco años o al presupuesto de un año de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco juntos. Tampoco se dijo que de esas 10 empresas, tres concentraron la mitad de todos los contratos y que una sola empresa, Grupo Fármacos Especializados, SADCB, se llevó el 35% de la compra de 2013 a 2018, con un monto de 106 mil 803 millones de pesos. Dicho sea de paso, esa empresa fue inhabilitada por la función pública el 18 de julio de 2019. Tampoco se dijo que la mayoría de esas empresas no producían medicamentos. Se trataba de empresas distribuidoras, agentes concentradores, sin registros sanitarios y que se dedicaban a ser intermediarios. Lo que sí tenían eran conectes, relaciones políticas y socios políticos y a exfuncionarios de las mismas instituciones trabajando para ellos porque eran los que sabían cómo lograr grandes contratos. En la siguiente imagen pueden ver que eran épocas en las que los gobiernos hablaban mucho de competencia económica, que incluso crearon organismos autónomos para evitar la concentración, pero ocurría exactamente lo contrario a la vista de todos. Otro ejemplo, al concentrar la compra en pocos proveedores, las empresas farmacéuticas dejaron de participar, se disminuyeron las ofertas y para el 2018 el 85 por ciento de las claves sólo recibieron uno o dos propuestas. En la siguiente imagen, tampoco se dijo que al cierre del 2018 el gasto de bolsillo, lo que gasta toda familia, todo mexicano, es decir, lo que sacan de su propia bolsa para adquirir medicamentos, había escalado hasta convertirse en el segundo más alto de los 36 países que conforman la OCDE y que aquí se muestra. Y que en el caso de padecer enfermedades crónicas degenerativas, las familias enfrentaban y se veían condenadas a caer en la pobreza. Bueno, entonces, ahorros relativos, un impacto mínimo en la salud de las personas, concentración en pocas manos y enormes negocios. ¿Por qué ocurría esto? Entre otras cosas, porque México no compraba los mejores medicamentos que ofrece el mundo. Para los gobiernos neoliberales, la globalización llegaba hasta donde sus intereses lo permitían. Pero el 1 de diciembre de 2018, en el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que el encargo, garantizar a los mexicanos y mexicanas atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. El tiempo pasa y 30 meses después de los que hemos vivido 14 en pandemia, hemos avanzado, a pesar del abandono de nuestro sistema de salud, el cual se hizo más evidente ante el COVID. ¿Cómo se planteó hacerlo? ¿Cuál fue la estrategia? No había otra. Transformando el modelo. Desde 2019 se inició un nuevo proceso de planeación de la compra que se conoce como triple optimización. ¿En qué consiste? Ustedes pueden ver en esta lámina la triple optimización, los engranes de ella. Primero, la optimización médica, que consiste en planear la compra de lo que deciden los expertos de la medicina y no lo que quieren los proveedores. En 2019 se integraron nueve grupos focales de las nueve enfermedades que más padecemos en el país, con los mejores especialistas de cada institución. También, oncológicos, cardiovasculares, metabólicos, antibióticos, planificación familiar, hematológicos, vacunas, hepatitis C y antirretrovirales. Ellos son los que revisan los últimos avances de la ciencia médica en el mundo y acuerdan cuál es el mejor tratamiento disponible en función del impacto en la salud del individuo. El segundo engranaje es optimizarse de acuerdo a la salud pública. Se estandarizan los tratamientos conforme a la política de salud pública para que todo el sector ofrezca los mismos medicamentos para los mismos padecimientos, medicamentos más eficaces y apropiados para las necesidades de la población mexicana en su conjunto. Y en tercer lugar, la optimización de precios. Se construyó un solo compendio nacional de medicamentos con la demanda agregada de todas las instituciones y una sola política de contrataciones públicas para lograr mejores condiciones de precio, calidad y generar ahorros. Y se invita a participar a laboratorios de todo el mundo. En la siguiente lámina, les muestro que para lograr lo anterior había que vencer obstáculos de todo tipo, empezando por adecuar el marco jurídico. Y en esta línea de tiempo, México no salía a comprar medicamentos al mundo, entre otras cosas, porque la ley se lo prohibía. Sin un fundamento científico, así hubiera mejores medicamentos afuera, la ley obligaba a agotar la compra con laboratorios nacionales. Eran leyes hechas para las empresas y no para las personas. Tampoco la ley permitía que el gobierno de México buscara mecanismos de colaboración con organismos internacionales, como la ONU, para la adquisición de bienes para la salud. Entonces, se cambió la ley. Hace un año se presentó, discutió y aprobó la reforma al artículo primero de la Ley de Aquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Hubo un debate intenso, con muchos intentos de que la reforma no llegara a agotarse. Quienes se opusieron no pudieron argumentar razones válidas de por qué no salir a comprar al mundo. No argumentaban en contra de la iniciativa, sino en defensa de otros intereses. En defensa de la norma, de la compra anterior, de las cosas como se habían hecho antes, aunque se hubieran hecho mal. En defensa hasta de tratados internacionales y los intereses de sectores económicos. Nunca a favor de la salud de los mexicanos. Se votó en el Senado con 56 votos a favor, 35 en contra y una abstención. El 11 de agosto fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. A partir de esas modificaciones de ley, se pudo concretar un acuerdo con la OMS a través de sus agencias, la UNOPS, la OMS y la OPS. De manera expedita, se realizaron acuerdos y convenios entre las instituciones federales con acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Cuerpo Diplomático para lograr que el 6 de octubre se firmara por parte del Instituto de Salud para el Bienestar y la UNOPS el acuerdo para adquirir medicamentos y material de curación a nivel internacional. ¿Cuáles son los resultados? De inicio, como se muestra, era necesario explicar de dónde partimos o es necesario los objetivos que perseguimos, los obstáculos que encontramos y vencimos para hoy dar un primer reporte de lo que se ha logrado. Vendrán reportes adicionales y definitivos. ¿Qué se compró con el mecanismo de UNOPS? A la fecha se han adjudicado con la UNOPS un total de 730 claves de medicamentos y material de curación. participaron 171 empresas de 17 países y resultaron ganadoras 144 empresas de 7 países. Se trata de medicamentos, como se puede ver en el cuadrado derecho, de alta especialidad, alto consumo, oncológicos, enfermedades infecciosas, cardiología, VIH, neurología, hematología, endocrinología, etcétera. Un monto de 43 mil 278 millones de pesos para un volumen de 724 millones de piezas ya adquiridas. Es importante decir que dicho monto ya pagado a la UNOPS de 43 mil millones de pesos representa el 75.6 por ciento de la operación total que haremos con esa organización y fue descubierto esto entre agosto de 2020 y mayo del 2021. La UNOPS continúa evaluando y negociando precios para lograr el resto de la compra que en su mayoría corresponde a material de curación. Parte de los acuerdos que se han firmado tienen como propósito el abasto suficiente y oportuno de los medicamentos. En este sentido, surge la pregunta, ¿cuándo llegarán estos medicamentos y cómo garantizaremos un abasto sin intermediarios? La respuesta es, desde enero empezaron las primeras entregas a algunas instituciones. Al día de hoy ya se encuentran en el país y ya se hacen entregas en tránsito o con orden de entrega, más de 60 millones de piezas para todo el sector. Este número es dinámico y se actualiza diariamente. El abastecimiento del UNOPS comprende un periodo de 12 meses, de junio de 2021 a junio de 2022, aunque una parte fundamental del acuerdo firmado por el presidente López Obrador en julio de 2020 tiene que ver con el largo plazo, que este proceso garantice la continuidad, seguridad, transparencia y estabilidad del abasto de medicamentos de manera multianual hasta el 2024. Y como lo señala el artículo 134 de la Constitución, en las mejores condiciones para el Estado mexicano, es decir, para su población. En esta última lámina les señalo brevemente los beneficios de este nuevo mecanismo de compra de medicamentos, además de la garantía de abasto suficiente, lo cual es progresivo. En primer lugar, medicamentos gratuitos para todos en cumplimiento al artículo cuarto constitucional, lo cual disminuirá el gasto de bolsillo y se fortalecerá la economía popular, pues impacta la capacidad de pago de los hogares, una mayor igualdad entre regiones y aumenta los ingresos y el ahorro entre los segmentos de población con menores ingresos. Segundo, abasto garantizado. Al tener acceso al mercado internacional, se garantiza la continuidad, la seguridad, la transparencia, la estabilidad del abasto de medicamentos de manera multianual hasta el 2024. Tercero, calidad de los medicamentos. Comprar el mejor medicamento disponible en el mundo conlleva aún un mayor apego terapéutico, menores efectos secundarios y la mejor de la calidad de la vida de los pacientes. Y por último, los ahorros. En lo que va del proceso a la fecha, existe un ahorro estimado de 11 mil 880 millones de pesos, que representa más del 20 por ciento del presupuesto programado de este año y se lograría en un solo año alcanzar más del 70 por ciento de lo que se ahorró en todo el sexenio pasado. El abasto de medicamentos representa el mayor reto de cualquier sistema de salud en el mundo y más aún cuando la producción ha visto afectada por la pandemia. Habíamos empezado antes del COVID esta transformación. Durante la pandemia continuamos en este esfuerzo y hoy se empiezan a entregar los primeros resultados. El tiempo, la paciencia y el combate a la corrupción han sido nuestras mejores herramientas para cumplir este encargo. Muchas gracias.